Bueno, pues muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, quiero saludar al presidente de la Diputación Provincial de Ávila, mi amigo Carlos, por su hospitalidad en este centro tan importante de lo que supone, implica la provincia de Ávila. Por supuesto, agradecer la presencia de los medios de comunicación, también, como no, agradecer la presencia de todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas que se dan cita, también los diputados provinciales, por supuesto, al delegado territorial y al director general de Atención del Ciudadano, que ahora nos va a explicar qué es lo que estamos haciendo en la mañana de hoy. Como bien decía el presidente, hace poquito estábamos aquí, creo que en el mes de diciembre estábamos en la provincia de Ávila, en la sede de la institución provincial, firmando el Fondo de Cohesión Territorial, una de las medidas estrelladas en la presente legislatura del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Y hoy estamos firmando, arrancando, algo también que anunció el presidente en la provincia de Soria y que tiene que ver con la expansión de un servicio para todos nosotros tan querido como es el 012, la expansión rural del 012. El 012 es un servicio que está a disposición de todos y cada uno de los castellanos y leoneses y que permite que se comunique cada uno de esos ciudadanos con la administración de manera multicanal, pero muy especialmente de forma telefónica, muy especialmente dando todo tipo de información y ayudando en muchos casos a la teletramitación. La expansión del 012 al medio rural era una de las aspiraciones e inquietudes que teníamos. Desde que llegamos a la consejería, tanto el director como quien les está hablando, nos propusimos que este servicio tuviera alcance ya para nuestro medio rural. Y alcance en qué sentido. Que de la misma manera que nosotros con el 012 informamos y ayudamos a nuestros ciudadanos a llevar a cabo sus quehaceres burocráticos, pues esos mismos quehaceres burocráticos, desde el punto de vista de todos y cada uno de los ayuntamientos de la comunidad, si se adhieren al convenio, lo puedan hacer y lo puedan hacer de manera gratuita. Por tanto, lo que hoy estamos firmando es habilitar el sistema en virtud del cual los municipios de la provincia de Ávila, como bien decía el presidente de la diputación, están aquí representados los municipios de más de 500 habitantes de la provincia, pero podría haber cualquier otro municipio que quisiera adherirse, con la firma de este convenio, con la firma de esta adhesión, lo que se le va a permitir es que cada uno de esos municipios pueda llevar a cabo también y utilizar el servicio del 012 para los propios intereses del ayuntamiento, para que se pueda comunicar, no ya con los ciudadanos, ahora con los vecinos y las vecinas de todos y cada uno de los municipios. Esa es nuestra pretensión, eso es lo que arrancamos hoy aquí en la provincia de Ávila y eso nos va a permitir a buen seguro un grado de comunicación, un grado de acercamiento con los vecinos y las vecinas en todos y cada uno de nuestros municipios importante. La plataforma está al servicio, por supuesto, de la comunidad autónoma, pero la plataforma está también al servicio de todas y cada una de las entidades locales de la comunidad autónoma, tanto diputaciones provinciales como ayuntamientos. Es, sin lugar a dudas, si me permiten la expresión, y lo puedo decir porque yo me lo he encontrado, no es que yo lo haya hecho, la historia de un éxito. El 012 nos permite comunicarnos, fíjense ustedes que tenemos más de 4.200 llamadas de medias diaria al servicio del 012 en cualquier ámbito, en temas de mujer, en temas tributarios, en temas de deporte, en temas de juventud, en líneas de ayudas, en cualquiera de los ámbitos que puedan ustedes imaginar, el 012 está dando servicio telefónico y también electrónico y ayudando en la teletramitación, como decía anteriormente, a todos y cada uno de los ciudadanos. Gracias.